Hola señores, y estas lindas canciones que marcan la historia musical de nuestra cumbia peruana ¡Gracias! Yo digo que la corazón no eres de la vuelta de él Y de la vida te ha hecho muy claro Todavía es esa, que te amo Teneré mujer, otro dolor Todavía es esa, que te amo Teneré mujer, otro dolor Para todas simpáticas, amigas, amigas de corazón Ahí les canta el rechacé Vete, vamos a ver, este de la luna Puedes contarte en todas tus peces y tu alegría Puedes contarte en todas tus peces y tu alegría Ese nariz no se merece todo su fe Que tu amorcito lo abandonaste en esa situación No te quiero que me he abandonado tu cosita Ya me pido que los ojos de este muestra de ver Y me quedo como he llorado Todas mis pezas, hermano Tiene que buscarle otro dolor Todas mis pezas, hermano Tiene que buscarle otro dolor Y algún día quiero subirse muy tarde Y en el fondo yo me he abandonado Todas mis pezas, hermano Tiene que buscarle otro dolor Todas mis pezas Tiene que buscarle otro dolor Tiene que buscarle otro dolor ¡Vamos zorrito feliz! ¡Cumpleario! ¡Cumpleario! Y todos tus amigos te deseamos lo mejor zorrito Tiene que buscarle otra cosa ¡Por la costa con Chacán Una actriz ¡Cumpleario! ¡Cumpleario! ¡Con mí certaine! Papá, rico papá ¿Quién te canta? ¿Quién te canta? Siempre esperan El que te diré De quien se ha ganado De quien se ha ganado Con los míos Y que cada vez Cuando te canta en mi Que me canta en tu beso Alguien te canta en mi amor Se ve contigo, amor Hasta el día Unido siempre estaré A mi corazón Se ve contigo, amor Hasta el día Unido siempre estaré A ver mi corazón Por el amor de mi vida Fabiola Tendero el faro Por Ayacucho Con mucho amor y cariño ¿Cuántos años juntos, Chacán? Treinta y nueve años Con esos grandes hijos músicos Treinta y nueve años Con el amor de mi vida Cuando se quiere y se ama Con la luz La luz de mi vida, Fabiola Claro que sí Siempre estará En el amor de mi vida De quien se ha ganado De quien se ha ganado De quien se ha ganado Con los míos Un dije cadáver Cuando hay alguna De quien se ha ganado De quien se ha ganado De quien se ha ganado A mi corazón De quien se ha ganado De quien se ha ganado Siempre contigo amor Comprobable Dos grandes cantantes Dos lindas esposas Bien señoras, señores, amigos, todos Bienvenidos a la noche de cumpleaños De popular zorrito Que lo estoy pasando maravillosamente bien Con los grandes artistas de la cumbia peruana